En sintonía con todo el universo les traigo este grandioso horóscopo que lo estaban esperando del 27 de mayo al 2 de junio, ya cerramos el mes de mayo y por eso este horóscopo lo he definido como el horóscopo de la organización para comenzar a cuadrar muchas relaciones Gracias, gracias, gracias a todas las personas que día a día se siguen sumando a este canal vamos creciendo y evolucionando de una forma maravillosa es importante, si es la primera vez que estás observando este grandioso horóscopo dale al botoncito rojo de suscribirse, a la campanita para que te llegue la notificación cada vez que monte uno de estos horóscopos o de los maravillosos videos que próximamente yo te voy a dar en el Feng Shui, en el crecimiento personal en lo que va a ser tu sanación es importante que me sigan en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, clave para porque allí en esas redes sociales, en esas plataformas también les doy videos, historias para complementar todo lo que desde mi amor les doy aquí en mi canal de YouTube Alfonso León TV es importante también que entren a mi nueva página web www.alfonsoleon.com allí hay grandes sorpresas desde ya pueden ir comprando aquellos tickets de las conferencias que voy a estar dictando en este 2019 pueden ver todo lo relacionado a mis consultas también para que disfruten de los artículos en mi blog y tengas esa gran oportunidad de conectarte en esta gran evolución de vida iniciamos esta gran semana con una luna en fase menguante dentro del signo de Pisces este lunes 27 de mayo y esta es una energía crucial porque nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo a ser ese DITOS desde el punto de vista físico también emocional de ciertas relaciones y personas como también de nuestra mente hay que comenzar en la programación neurolingüística a cambiar nuestros pensamientos y sobre todo si tienes alguna deuda algún cobro pendiente aprovecha ya que estamos cerrando este quinto mes del año para que el mes de junio pues todas tus cuentas las tengas claras es importante sobre todo agradecer reconocer y hacer un trabajo muy personal porque cuando la luna está dentro del signo de Pisces pues se activa también esa parte romántica artística, mística por eso este día es crucial ahora que estás viendo este maravilloso horóscopo para que veas todo lo que el universo te va a dar en los próximos 7 días y como estamos en luna menguante excelente para hacer dietas y yo que me estoy depurando mi cuerpo les invito a que tomen esta maravillosa pastilla llamada Metafaz son 100% naturales seguras funciona como una colación proteica y te ayuda a bajar esos niveles de ansiedad sobre todo cuando tienes estrés para que puedas bajar de peso sentirte sano y verte bien puedes buscar estas pastillas aquí en México en toda la farmacia Guadalajara o entrar en la descripción de este video dale click a ese enlace y podrás comprarlas online el 30 de mayo hay algo interesante y quiero que lo tomen en cuenta el asteroide Palas va a entrar ante todo directo dentro del signo de Libra este asteroide maneja todo lo que tiene que ver con la organización la planificación especialmente de como están tus clientes tus relaciones tus aliados o asociaciones esto es clave porque para esta semana aunque la luna esté menguando es importante para que cobres como te decía ciertas cuentas pero también para que organizes todos tus archivos todo lo relacionado con documentos por ejemplo si tenías algún trámite pendiente de una visa de un pasaporte de algún documento que hayas introducido sea en una embajada en una oficina de inmigración pues ahora con este Palas directo en Libra pues todo comenzará a fluir de una forma maravillosa debes sobre todo organizar archivos hacer como ese Feng Shui en la oficina en tu estudio en tu alcoba todas las gavetas cajones trata de limpiar hasta medicinas cosas que a lo mejor tienes allí desordenadas colócalo todo lo que es a nivel de cuentas bancarias estado de cuenta papeles documentos todo en determinadas carpetas porque ese orden te genera también una organización mental y esto es excelente para tu prosperidad iniciando el sexto mes del año el primero de junio hay algo interesante y es que Venus el planeta del amor va a ser un trígono maravilloso con Saturno y el nodo sur que se encuentra en el signo de Capricornio esto es algo interesante porque a lo mejor tú puedes tener algún resentimiento algo que a lo mejor tú no has sanado internamente con algún familiar con alguna expareja con alguien quien ha pasado en tu camino de vida para que ahora tengas esa reconciliación esa apertura y te dejas ahorita la oportunidad de un nuevo comienzo con esta energía simplemente yo te invito a perdonar a reconciliarte a hacer todo un trabajo de introspección interna y desde esa energía te darás cuenta como te sacas un yugo una carga una energía negativa para que ahora realmente te des la oportunidad de lo que realmente tú te mereces en Tauro se encuentran ciertos planetas que son claves en este punto astrológico y entre ellos está Urano generando cambios radicales recuerden que Urano va a estar por todos los próximos siete años pero ahorita se va a sentir de una forma radical de cambiar muchas estructuras sobre todo en la parte económica y más ahora que Palas entra directo dentro del signo de Libra también Venus que es el planeta del amor pero más del amor es del deseo de todo lo que son esas emociones y aquello que nosotros deseamos que queremos y también la luna dentro del signo de Tauro esta semana pues te coloca desde una frecuencia para que puedas organizar lo relacionado a tus asociaciones es el momento también como les digo de pedir perdón de hacer una limpieza de alma de hacer toda una carta de despedida ustedes al finalizar esa carta la pueden dejar en cualquier buzón de la ciudad o la pueden quemar pero dedíquensela a esa persona que a estas alturas del partido a lo mejor tú no te has permitido sanar no te has permitido cerrar aquellos cabos sueltos o aquellas circunstancias que te marcaron que te intoxicaron que te movieron y te generaron un resentimiento para que ahora hagas una terapia ahora si tienes un terapeuta un guía espiritual o un maestro de luz búscalo porque cerrando este quinto mes del año es clave para tu vida el decreto para esta gran semana del 27 de mayo al 2 de junio dice así perdono y libero mi alma perdono y libero mi alma perdono y libero mi alma cuando nosotros nos damos la oportunidad primero que todo de perdonarnos a nosotros mismos de liberar nuestra alma de cualquier energía negativa de cualquier energía en conflicto pues todo realmente se comienza a colocar en orden por eso desde mi amor hoy yo te invito a que te perdones completa y amorosamente solo desde esa energía verás luz verás cambio verás una fuerza cósmica tan hermosa para que cierres este mes y te de la oportunidad de arrancar el mes de junio con la mejor energía a todos mis maravillosos guerreros de los si ustedes quieren consultarse conmigo es muy fácil ustedes van a comunicarse en vía whatsapp a este numerito que les estoy colocando allí mi equipo te da toda la información o si estás aquí en México puedes llamar a este número móvil que allí te van a dar toda la información donde yo te puedo consultar de forma presencial o también dentro de ciertas plataformas porque ahorita las tecnologías están maravillosas por facebook perdón no por facebook por facetime dentro de lo que es la parte de los teléfonos móviles de apple o también en todo lo relacionado por ejemplo por videollamada en whatsapp hay miles de formas donde yo puedo consultarte no importa en el lugar donde estés ahora si ustedes quieren una consulta en este instante porque mi agenda ya se imaginarán lo llena que está yo he seleccionado un maravilloso grupo de expertos les sale la consulta mucho más económica más barata simplemente entra en este enlace maestrosdeldestino.com allí ellos están las 24 horas puedes preguntarle lo que quieras y cuando entras en este enlace de maestrosdeldestino.com hay varios paquetes que según tu disponibilidad puedes coger consultas de 10, 20, 30, 40 minutos como tú quieras y llamar a la hora según tu país que tanto lo desea ya saben maestrosdeldestino.com recuerden que para escuchar todo lo que es la parte del horóscopo en cada uno de los signos yo les recomiendo que se escuchen su signo solar y su signo ascendente la combinación de esos dos signos son los que te van a dar especialmente la combinación exacta y muchas personas quieren como más bueno allí ustedes van a escuchar esos dos signos y tendrán toda la información que realmente va a conectar esta gran semana de luz voy a iniciar con este primer signo del zodíaco signo del elemento fuego signo de Aries tu señal cósmica para ti signo de Aries en tu gran horóscopo poderoso del 27 de mayo al 2 de junio te sale el arcano del loco esta va a ser una gran semana en esta transición de mes porque te lanzas a la aventura a cosas nuevas veo una renovación en tu parte física emocional profesional es el momento de confiar y sobre todo de ser aguerrido de ser arriesgado porque solamente en esa nueva aventura el universo te va a dar cosas grandiosas por eso es importante para que en esta semana escúchame bien signo de Aries te me vistas de un color naranja en el rayo de la metafísica oro rubí vas allá allí a estar transformando y canalizando una nueva energía de prosperidad de abundancia y viene un grandioso mes que te traerá sorpresas maravillosas por eso los tres números de poder quiero que lo anotes signo de Aries tienes el número cero uno el número diez y el ciento noventa y nueve si quieren ampliar esta consulta es muy fácil entra en este enlace maestrodeldestino.com he escogido un grandioso grupo de expertos lo mejor es que están disponibles las veinticuatro horas del día con una llamada telefónica desde la intimidad de tu hogar o donde te encuentras sin importar ciudad o país simplemente te vas a comunicar vía telefónica maestrosdeldestino.com ahora voy con esta parte la parte económica del dinero de tu parte productiva y profesional te me has sentido últimamente allí como un poco solo te me has sentido como desprotegido yo te recomiendo en tu caso signo de Aries para que busques personas influyentes por favor deja la pena llama comunícate ábrete allí a invertir o a conectar un nuevo trabajo porque esto te va a dar a ti la disponibilidad de evolucionar profesionalmente no te me quedes allí como cansado angustiado frente a cosas que puedes tener un cambio radical vamos a mirar en tu parte del amor los que están casados o tienen pareja este es un periodo como de cierta decepción o frustración cuídate como de ciertas peleas trata de tomarte las cosas como con más calma y hay un hombre que se puede allí entrometer en tu actual relación cuídate de suegros o de ciertas energías de tu familia que hay como ciertos chismes cizañas o ciertas energías donde todo lo que ustedes hacen de una u otra forma se los quieren allí como pinchar los sueños cuidado en boca cerrada no entra moscas veo que en la parte de aquellos que están solteros y solteras es una semana de una energía de conquista de enamoramiento pueden conocer a alguien que les guste muchísimo y con esta persona pueden tener algo especial en la salud cuida tu estómago puedes estar comiendo allí ya sea picante o cosas que puede estar activando úlceras gastritis cuidado con el chile con el picante porque esto te puede estar repercutiendo sobre todo en tu estómago o en todo tu sistema digestivo el gran consejo astral que yo te doy signo de Aries es que para esta semana tienes que comenzar o a conocer algo nuevo o a conectarte con personas o con circunstancias que realmente te llenen en tu vida este es un periodo donde ahora simplemente tienes que ser tú mismo agradece reconoce y ábrete al cambio porque el universo te trae enhorabuena cosas maravillosas voy ahora con este signo del elemento tierra signo que conecta grandes fuerzas cósmicas porque urano venus y la luna están dentro de ti voy contigo signo de Tauro tu señal cósmica aquí y ahora en tu gran horóscopo del 27 de mayo al 2 de junio te sale una palabra hermosa el arcano de Buda de la conciencia del despierto de la iluminación esta es una semana donde tendrás allí el insight las respuestas veo una gran conexión donde ahora el universo te abre una nueva etapa ciclo ahorita con este cambio de mes de mayo a junio el universo te trae ya sea el empleo el trabajo el negocio o el socio que tanto habías querido este es un periodo donde ahora yo te invito a que conectes tu poder interno signo de Tauro a que no le estés entregando el poder a otras personas ya llega el momento de tu gran apertura de tu gran conexión y sobre todo de ser tú mismo en la autenticidad en donde realmente tú tomas ese gran poder por eso el color que te trae esa maravillosa conexión astral es el color turquesa vístete de este color en los próximos días y verás una gran apertura cósmica alrededor de tu trabajo ya saben que si ustedes quieren ampliar esta grandiosa consulta del tarot entra en este enlace que te va a ayudar muchísimo si tienes alguna pregunta alguna inquietud maestrodeldestino.com allí escoges el paquete según tu disponibilidad puedes escoger consultas de 10 20 30 40 también les doy ofertas especiales para que puedas consultarte desde cualquier ciudad desde cualquier país y lo mejor desde la intimidad de tu hogar con una llamada telefónica maestrodeldestino.com los tres números de poder no crean que se me habían olvidado para ti sino de tablo tienes el número 03 el número 13 y el 423 ya saben para que tomen como referencia estos tres números poderosos vamos a mirar dentro de lo que es la parte de tu trabajo o de tu economía mira no hay mal que por bien no ven aquí yo veo el finiquito o el cierre de un trabajo proyecto o negocio lo que se tenga que ir de tu vida que se vaya pero que no se te convierta una carga que no se te vaya a volver allí una energía donde no puedas allí desenvolverte o crecer veo en estas cartas que viene para ti como un aumento o un crecimiento bien especial donde ahora el sol empieza allí a brillar empieza allí a conectar una energía que es definitivamente muy importante en tu camino de vida en estas cartas del tarot tú no tienes por qué estar desde el miedo todo lo contrario como te digo no hay mal que por bien no venga a lo mejor ya se cerró un ciclo de trabajo donde tú estabas allí laborando o tenías ya sea una oficina o tenías algo en particular o estabas en determinada empresa déjame decirte que ahora el universo te da una nueva oportunidad para que renazcas como el ave fénix no te quedes en tu colchón de comodidad porque allí prácticamente no triunfas veo en estas cartas del tarot que en la parte del amor aquellos que están casados o tienen pareja definitivamente llegó el momento de soltar llega el momento de desapegarte de desprenderte y de tomar una nueva conciencia alrededor de tu mundo veo en estas cartas del tarot una mudanza que puedes tener con tu pareja o es como si fueran a hacer feng shui fueran a remodelar o a cambiar muchas cosas en el sitio donde estás viviendo solteros y solteras esta es una carta con el mago donde tienes todas las herramientas para que realmente conquistes y también obtengas el amor de tu vida tú no tienes por qué estar desde el miedo todo lo contrario ahora el universo te da la oportunidad de una gran conquista este es el momento donde simplemente debes lanzarte debes hablar y verás todo lo que el universo te dará en la salud el universo te pone en una encrucijada me dicen que es momento de revisar las mujeres cosas relacionadas con su aparato reproductor femenino sea útero o pueden ser también los ovarios pueden ser allí un proceso de ovulación no sé qué está pasando pero requieres un tratamiento urgente hormonalmente es como si estuviera descuadrada y los hombres cosas relacionadas también con la testosterona y con la próstata entonces se los dejo para que se hagan con sus respectivos especialistas su chequeo médico el gran consejo astral que yo te doy signo de Tauro es que este es un instante de crecer este es un instante de evolucionar este es un instante de aprender recuerda que en este momento en este aquí y en este ahora es donde realmente tú te conectas con lo que tanto deseas ahora voy con este signo comunicativo ya que el sol está dentro de ti y que te da un poder excepcional voy contigo signo del elemento aire Géminis tu señal cósmica aquí y ahora te sale el arcano del experimentar en este momento llega el instante para salir de la rutina de la monotonía es un momento de apertura es un momento de salir de ciertas cosas donde todo es lo mismo las mismas personas la misma fórmula el ABC del trabajo de la casa no ahora tú tienes que diversificarte un poco más conectarte con lo que es tu esencia tu autenticidad solo desde esa conexión verás como el universo te trae enhorabuena cosas maravillosas por eso el color para esta semana signo de Géminis es el color rosa vístete de color rosado en esta semana para conectar la energía del amor hay una conexión súper especial que te va a conectar y a consagrar con personas que realmente te aman los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 09 el 54 y el 939 para ampliar esta consulta es muy fácil entra en este enlace maestrodeldestino.com el mejor grupo de expertos que es seleccionado para ti y lo mejor es que están disponibles las 24 horas del día maestrodeldestino.com vamos ahora a tu parte económica profesional en cosas relacionadas con tu trabajo hay un jefe o una persona poderosa que por fin te toma en cuenta ahora con el sol en tu signo de un favor de algo que pasó ahora el universo te lo recompensa entonces a moverte rápido recuerda que con toda la energía de tu propio planeta regente como es el caso de mercurio y del sol hay algo relacionado con el 6 de oros el rey de oros y la reina de oros esto es buenísimo porque empiezas a tomar y a conformar una nueva prosperidad en estas cartas del tarot estoy observando definitivamente que aquellos que están casados o tienen pareja deben pasar por una prueba por una circunstancia difícil pero no imposible donde si ustedes pasan esta circunstancia hay un renacimiento en su actual relación solteros y solteras bajenle dos al temperamento estás muy intenso hablas demasiado rápido y por eso no te están entendiendo entonces relájate respira medita porque vienen cosas bien importantes para ti en estas cartas del tarot en asuntos de la salud estoy observando que definitivamente hay un periodo de plenitud hay un periodo de crecimiento hay un periodo de cosas maravillosas veo en estas cartas que definitivamente el universo te trae algo grande y sobre todo no tienes por qué estar desde el miedo veo en estas cartas del tarot que sales como de una enfermedad de un diagnóstico o de un problema médico que podías tener y ahora pues simplemente tienes que darte la oportunidad de una nueva regeneración trata de hacer yoga tai chi y chikung tienes que llenar tu prana tu energía vital hacia cosas que realmente te regeneren energéticamente el gran consejo astral es que en este momento tú tienes que crear una nueva apertura una nueva disposición el universo te trae cosas maravillosas pero agradece porque agradeciendo lo bueno y lo malo signo de Géminis verás que todo lo que no se te había dado ahora se materializa y se cristaliza en frente tuyo voy ahora con este signo hogareño sensible signo que ahora tiene un poder muy grande porque tienes el nodo norte dentro de ti voy contigo signo del elemento agua cáncer tu señal cósmica para ti signo de cáncer en tu horóscopo poderoso del 27 de mayo al 2 de junio te sale el arcano de las cargas y cierras este quinto mes del año bajo muchas cargas responsabilidades que no te tocan ya llega el momento de tu libertad del fluir de conectar y consagrar lo que realmente deseas por eso llega el momento ya de quitarte de una buena vez por todas cargas este mes y sobre todo la apertura del mes de junio por fin tendrás allí como no sé un aire una libertad y una conexión que realmente tú te mereces por eso debes vestirte signo de cáncer en este gran horóscopo del 27 de mayo al 2 de junio de un color verde este color te ayuda especialmente a integrarte a equilibrarte y a tener una conciencia y una conexión más especial durante los próximos días en estas tres señales cósmicas vamos ahorita a conectar los tres números de poder que son para ti el número 09 el 54 y el 909 si ustedes quieren ampliar esta consulta entra en este enlace maestrosdeldestino.com el mejor grupo de expertos que he seleccionado para ti y lo mejor es que están disponibles las 24 horas y con una llamada telefónica desde la intimidad de tu hogar puedes conectarte con ellos maestrosdeldestino.com vamos a mirar dentro de la parte económica de tu trabajo y como está de una u otra forma manejándose las finanzas veo que la carta del ermitaño la templanza y el rey de espadas está un momento de reorganizar especialmente tus cuentas tienes protección divina pero sobre todas las cosas aquí hay un hombre que no me gusta para nada y que está aprovechándote de lo que es tu talento o tus recursos o solamente te busca por interés cuidado porque esta persona puede ser un enemigo oculto una persona muy cercana a ti donde ya llegó el momento también de colocar límites signo de cáncer veo que en la parte del amor los que tienen pareja o están casados este es un periodo de una grandiosa oportunidad veo en estas cartas del tarot que este es un periodo donde ustedes como pareja deben ir planificando o organizando un viaje que pueden tener para el próximo verano o para mitad de año este es un viaje que realmente lo va a llevar al máximo va a renovar votos va a conectar su parte pasional y emocional que últimamente se está perdiendo por asuntos solamente de trabajo veo en estas cartas del tarot que solteros y solteras hay una persona que está conociendo y esta persona no me gusta deben tener mucho cuidado porque esta persona o tiene pareja o te está mintiendo o quiere solamente usarte y llevarte para la cama en la parte de la salud está un momento donde debes cuidar cosas relacionadas con el corazón signo de cáncer allí veo que puedes llevarte por un impacto algún susto y dentro de ese susto puede estarte desequilibrando dándote como una taticardia o hasta un pre infarto cerrando con estas cartas del tarot el consejo astral es que te digo libera el estrés porque si no tu cuerpo te puede estar sacando factura especialmente en este fin de mes bueno ahora vamos a mirar y voy a conectarme con este signo estratega líder signo del elemento fuego voy contigo signo de Leo tu señal cósmica aquí y ahora te sale el arcano de la pena esta es una carta donde veo como cierta energía que para ti es signo de Leo y en este horóscopo del 27 de mayo al 2 de junio te siento triste cierras un mes bajo una frustración una decepción o una energía que te tiene muy bajito energéticamente yo te digo una cosa si debes buscar a un terapeuta maestro de luz alguien con quien te pueda desahogar hazlo porque este es un periodo difícil un periodo donde terapéuticamente requieres drenar perdonar reconciliarte y hacer un trabajo espiritual muy importante por eso para esta semana yo te recomiendo que te me busques un color que te conecte con el elemento tierra para que te dé centro te dé equilibrio signo de Leo ese color como el ocre el marrón el chocolate o el café te va a ayudar especialmente otra vez a tener esa conexión con madre tierra y para que no estés tan iluso o pasando por circunstancias donde ahora simplemente tienes que reencontrarte contigo mismo los tres números de poder anótalos tienes el número 06 el 33 y el 676 ya saben que si ustedes quieren mis queridos amigos de Leo tener una consulta rápida conectarte en este momento yo he escogido un grupo de especialistas que están disponibles para ti las 24 horas simplemente con una llamada telefónica ustedes pueden conectarse en este enlace www.maestrosdeldestino.com ellos están allí pendientes para cualquier inquietud pregunta o proceso que pueden estar teniendo maestrosdeldestino.com vamos a mirar dentro de estas cartas del tarot en la parte económica en todo lo que tiene que ver con tu profesión y trabajo hay energías que no me gustan veo la carta del diablo pero también la carta de la justicia donde por ley divino te llega ya como la definición la respuesta o hay algo legal recuerda que palas que es el asteroide que se coloca directo en Libra pues te va a reorganizar muchas cosas en esta semana para ti de ciertos pendientes legales con circunstancias con embajadas o algún trámite que podías estar teniendo pues déjame decirte que ahora se te da una gran evolución los que estén buscando un nuevo empleo o están por iniciar un nuevo proyecto pues déjame decirte que ahorita menguando la luna pues te limpia y te da la apertura para que esto arranque con el pie derecho veo que en el amor los que están casados o tienen pareja es un periodo de hablar la comunicación la confianza juega un papel trascendental en este momento de tu vida no tienes por qué estar desde el miedo sino de leo simplemente coloca las cosas sobre la mesa habla claro para que tu pareja te entienda y para que no esté generando pues ciertas disposiciones o inventando cosas que no son solteros y solteras un periodo donde yo si te digo mantente allí quietico mantente soltero porque en este periodo no sé hay como mucho revuelto y hay personas que no están en la vibración que realmente te corresponde en la salud hay que tener mucho cuidado con el colon se te está irritando esto es producto ya sea de que estás comiendo picante o muchas cosas condimentadas debes bajarle a la sal y sobre todo no comer tantos carbohidratos porque te me puedes estar engordando próximamente el gran consejo astral que yo te doy signo de leo es que este es un periodo de apertura de oportunidad de conocerte al máximo y de hacer ese viaje de la mente al corazón porque solamente en tu emoción en lo que estás experimentando y sintiendo allí estarán todas las respuestas para que puedas actuar desde el bien ahora voy con este estreno analítico detallista y perfeccionista del zodíaco voy contigo signo del elemento tierra Virgo tu señal cósmica aquí y ahora en este grandioso tarot te sale el arcano de la lucha estaba una carta escúchame bien signo de Virgo en donde a veces tú estás allí como peleando está bajo energías negativas o energías que te están haciendo descender espiritual y energéticamente y esto es porque tienes una coraza donde esa coraza o esa armadura se te está oxidando llega el momento de tu libertad llega el momento de hacer cosas nuevas de renovarte de conectar y de consagrar cosas que realmente te lleven a un nuevo comienzo por eso yo te recomiendo para que esta semana del 27 de mayo al 2 de junio te vea vista de un color blanco signo de Virgo hay que conectar la luz la divinidad dentro de ti para que se abra una nueva puerta y tengas la posibilidad de un nuevo comienzo sobre todo en estos tiempos que son tan caóticos los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 04 el número 24 y el 414 para ampliar esta consulta entra en este enlace www.maestrodeldestino.com allá hay un grandioso grupo de especialistas que yo mismo he escogido y que te pueden responder cualquier interrogante inquietud o pregunta que tengas en este momento maestrodeldestino.com vamos a mirar dentro de estas cartas estoy observando que en tu parte económica laboral está un momento de agradecer y de reorganizar muchas de las cosas sobre todo si tienes algún negocio o eres independiente para que por temas de impuesto o por temas de administración o de créditos que a lo mejor tú has pedido pues coloques todos al día porque si no esto va a generar en un futuro cercano un desequilibrio económico en tu negocio los que son empleados de alguna empresa está un momento donde aquí se va como a reorganizar se va a crear un nuevo equipo de trabajo y hay una circunstancia donde hay un nuevo puesto o cargo que está esperando por ti en asuntos del amor los que tienen pareja o están casados hay que cuidarse de chismes hay un movimiento muy grande también alrededor de tu familia y deben tener mucho cuidado porque esto a futuro puede estar llevando cierto desequilibrio emocional a tu pareja le hace falta de tu amor de tu comprensión de tu energía se siente este ser olvidado u olvidada porque no le estás dando la energía y la intención que realmente requiere veo que los solteros y solteras este es un periodo positivo un periodo donde puedes estar conociendo nuevas amistades yo te recomiendo para que actives tu círculo social hay una invitación hay una festividad algo importante como una reunión en donde en ese sitio puedes estar conociendo a alguien quien marcará tu corazón en asuntos de la salud hay que tener mucho cuidado con tu visión puedes estarla perdiendo últimamente yo te recomiendo si te puedes hacer un chequeo con un ostamólogo o un otómetra esto te va a ayudar muchísimo para estar viendo otra vez 20 a 20 y puedas no tener vista cansada y sobre todo si estás conduciendo mucho el gran consejo astral que yo te doy signo de Virgo es que en este instante tú tienes que relajarte tú debes allí simplemente ir equilibrando tus chakras tus cuerpos áuricos para que tomes una nueva renovación y un nuevo equilibrio que tanto lo requieres en este instante ahora voy con este signo que para esta semana protagonizará algo importante y es la entrada dentro de ti de palas directo este asteroide que reorganiza todo sobre todo en tu parte económica y en tu parte legal voy contigo signo del elemento aire Libra tu señal cósmica para ti signo de Libra en este grandioso horóscopo poderoso semanal te sale el arcano del rayo y esta es una carta contundente porque esto es un quiebre una fractura aquí prácticamente hay algo que se va a terminar alrededor de tu vida sea un trabajo una relación una amistad lo que se tenga que ir de tu vida que se vaya pero no puedes seguir allí permitiendo como cierta contención o si ya tú ves que un negocio o un proyecto o algo que prácticamente ha estado viendo todas las señales esto llega a su finiquito llega a su final y no lo puedes prácticamente parar deja que todo fluya porque no hay mal que por bien no venga y esa carta del rayo te dice que estás en un periodo de una gran transformación especialmente ahora que palas el asteroide se colocará directo dentro de ti por eso el color para llenarte de fuerza en esta semana y para que tomes las decisiones contundentes sin miedo te me vas a vestir de un color rojo este color te va a ayudar muchísimo signo de Libra los tres números de poder anota los tienes el número 03 el 21 y el número 13 ya saben que si ustedes quieren ampliar esta consulta si tienes alguna inquietud alguna pregunta puedes conectarte con el mejor grupo de especialistas que he escogido para ti entra en este enlace maestrosdeldestino.com están disponibles las 24 horas y con una llamada telefónica no importa la ciudad o el país donde te encuentres puedes hacer esa consulta en este momento maestrosdeldestino.com vamos a mirar dentro de la parte de tu dinero en tus finanzas todo lo que está relacionado también con tu trabajo observo que este es un periodo de plenitud como te digo lo que se cae lo que se derrumba o lo que se va de tu vida te comienza a dar una nueva estructura y esta estructura te hace entrar ya sea en un nuevo equipo de trabajo o trabajar en un evento o en algo que realmente es donde llega el queso a la tostada es donde vas a recibir esos recursos y prácticamente vas a recibir esa energía para otra vez comenzarte poco a poco a capitalizar hay una mujer joven trigueña morena de facciones bonitas esta mujer te va a ayudar muchísimo sobre todo en esta nueva etapa de tu vida veo que en el amor los que están casados o tienen pareja aquí es donde yo si estoy viendo la ruptura o prácticamente un proceso en donde o terminas o te arreglas con la persona que tienes a tu lado veo que este es un periodo de aventura de confiar y ya de no estar en tanta intriga tanta duda tanto chisme y tanta cizaña signo de libra veo en estas cartas del tarot que tú le vas a dar como un nuevo permiso o una nueva oportunidad a esa persona que tienes a tu lado pero no abuses de tu confianza en los que son solteros y solteras si hay como ciertas energías allí como de riñas sobre todo de conflictos con ciertas personas que están en tu entorno sobre todo con ciertas amistades tu círculo social está movidísimo pero yo si te recomiendo para que conozcas nuevas personas que te abran nuevos horizontes sal de personas tóxicas y personas que no te están sumando porque esa gente que te está rezando no va para el baile en la salud hay que tener mucho cuidado especialmente con tus órganos abdominales hay que cuidar el páncreas cuidar también lo que es el colon y ciertas energías en esa zona abdominal que puede estar muy delicado cuídate de que no te salga barriga panza como la quieras llamar porque te me estás engordando en esa zona de tu cuerpo el gran consejo astral es que en este momento simplemente así como la oruga entra en la quesálida y se transforma en una maravillosa mariposa yo sé que has pasado por pruebas por procesos y por circunstancias muy fuertes en tu vida y sobre todo en los últimos meses pues ahora signo de Libra yo simplemente te digo todo ese proceso hay que decirle gracias porque cuando abras tus alas y vueles hacia lo que tanto deseas verás que todo valió la pena voy ahora con este signo que ante todo es enigmático poderoso signo del elemento agua escorpión tu señal cósmica aquí y ahora te sale el arcano de la esquizofrenia a veces sientes como mucha locura mucha energía alrededor tuyo que no entiendes recuerda que hay que cuidar tanto lo externo como lo interno porque todo es uno a veces tú estás buscando la felicidad fuera y resulta que el camino realmente de la felicidad en este instante te llegó el momento de hacer una terapia de desahogarte hay cosas que definitivamente no te está aguantando y esto lo estoy viendo desde los horóscopos anteriores es una energía que sigue repitiéndose porque no has querido reconocer rendirte frente a una circunstancia donde ya llega a su fin y desde allí tomar la decisión que te la está gritando el grito interno de tu propia alma pero no quieres decidir actuar o hacer para cuando lo vas a dejar para la otra vida o para los próximos cinco años no mi amor en este momento tú tienes que hacerlo aquí y ahora ya lo sabes signo de escorpión por eso vas a vestirte de un color vino tinto este color realmente te va a dar la fuerza la energía y el carisma para que salgas adelante hasta de tu mayor sombra los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 08 el número 53 y el 818 y si en este momento tú tienes alguna inquietud alguna energía estás pasando por pruebas pues yo te recomiendo para que te consultes aquí en este grandioso enlace entra en www.maestrosdeldestino.com allí yo he escogido un grupo de especialistas que a nivel mundial no importa la ciudad o el país donde te encuentres con una llamada telefónica desde lo más íntimo de tu hogar de tu oficina o donde estés puedes tener esa consulta en este momento maestrosdeldestino.com vamos a mirar en la parte económica y financiera aquí yo veo como una mujer signo de escorpión que te quiere quitar lo que por derecho divino te corresponde no permitas esto veo en estas cartas del tarot que muchas cosas ocultas secretas que a lo mejor no entendías ahora el universo te da la oportunidad de que todo prácticamente se aclare y se muestre delante de ti hay algo relacionado como con cierta energía diamantes dentro de tu parte laboral no mezcles sexo con tus negocios veo en estas cartas del tarot una mujer trigueña es como morena clara una mujer con rizos o tiene chinos o el cabello ondulado esta mujer te va a ayudar a resolver un problema legal o algo que tú requieres para avanzar y para conseguir dinero veo que en la parte especialmente del amor los que están casados o tienen pareja este es un periodo de una excelente renovación de una nueva prosperidad de cosas que realmente te van a llenar como nunca solteros y solteras también lo veo bien aspectado pero debes reconectarte con alguien que como que lo has ido olvidando y está como por allá lejos esta persona realmente es una estrella en tu vida y no le has dado el lugar y la posición que realmente te corresponde vamos a mirar en estas cartas del tarot veo que en tu salud hay que tener mucho cuidado especialmente con tu estómago cosas con tu sistema digestivo la apéndice a lo mejor hay cosas que no estás digiriendo y allí el cuerpo te puede estar pasando fractura por eso signo de escorpión tu gran consejo astral es que en este instante tú tienes simplemente que ser en este instante debes conectar y consagrar tu energía para lo que quieres para lo que es tu evolución tu transformación porque estás pasando por un momento muy fuerte ahora voy a conectarme con este signo aventurero de crecimiento de apertura signo del elemento fuego sagitario tu señal cósmica en este grandioso horóscopo poderoso del 27 de mayo al 2 de junio te sale el arcano del avaro y quiero decirte signo de sagitario que el que mucho abarca poco aprieta en este momento debes conectar tu compasión tu bondad tu humildad y comenzar este nuevo ciclo porque esta semana es clave arrancas un nuevo periodo laboral arrancas un periodo que realmente te va a dar como la oportunidad de crecer y te va a servir este periodo para que sea como un trampolín recuerda que tú tienes a Júpiter tu planeta regente de la expansión del crecimiento todo este año 2019 entonces tienes que aprovecharlo al máximo pero no te me vuelvas avaricioso no te me vuelvas allí tan interesado o materialista este es un momento de comenzar a conectar tu parte espiritual de reconocer a las personas que te han apoyado de simplemente decir gracias y de conectar más tu parte espiritual que bien olvidada la tienes por eso signo de Sagitario yo te recomiendo en esta semana para que te vistas de un color púrpura morado violeta este color te ayuda a transmutar cualquier energía negativa en tu entorno y te va a dar la posibilidad de una nueva renovación cósmica y energética los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 07 el 52 y el 729 para ampliar esta consulta o si tienes alguna pregunta y tú quieres tener esas respuestas entra en este enlace maestrosdeldestino.com allí hay un grandioso grupo de especialistas que yo los he escogido y que están disponibles las 24 horas en este mismo momento con una llamada telefónica tú puedes estarlo llamando preguntarle lo que tú deseas que ellos desde el amor la conciencia te van a responder en este instante maestrosdeldestino.com vamos a mirar en estas cartas del tarot observo que en tu parte económica en tu parte financiera este es un periodo de inicio un periodo de apertura un periodo donde se te va a estar colocando en un nuevo puesto pero tienes que irte con mucha calma porque vas a estar evaluado vas a estar siendo evaluado y sobre todo hay una persona que va a ser como una autoridad un jefe yo sé que estás como en un cambio radical profesionalmente en esto no te asustes simplemente déjate fluir cumple con cada una de las reglas y de lo que te están dando en tu ocupación aunque el universo te va a colocar en una encrucijada y es como si se abriera una vertiente para dos cargos para dos puestos o dos cosas importantes que puedes hacer este es un momento yo te digo suelta no te enganches no te tomes las cosas de forma personal porque si pasas esta prueba te vas a dar cuenta todo lo que esto va a traer dentro de los próximos seis meses en estas cartas observando en el amor los que están casados o tienen pareja ustedes tienen todas las herramientas sobre la mesa si quieren hacer una nueva reestructuración alrededor de su mundo y de su vida no tienes por qué tener miedo simplemente eso sí no caigan en monotonía no caigan en rutinas y hay algo especial puede ser el nacimiento o la fertilidad de un nuevo ser hay embarazo y hay una conexión sea de un negocio de algo importante que el universo te va a dar solteros y solteras déjenme decirles que aquí hay un nuevo amor hay un romance hay algo especial y esto está vinculado en el nuevo sitio donde vas a comenzar a trabajar o donde estás trabajando allí conocerás a esa persona veo que en la salud hay que tener mucho cuidado con tus extremidades cuídate las muñecas las rodillas los codos como en donde se unen las extremidades porque puedes estar sufriendo allí como de ciertos dolores por cambios de climas o circunstancias que el universo te puede dar el gran consejo astral que yo te doy es que en este instante tú debes comenzar como a retransformar tu espacio vuélvelo bello conéctate al máximo y verás como alrededor de tu vivienda haciendo buen Feng Shui puedes estar activando lo que tanto deseas ahora con todo el amor voy a conectarme con este signo que tiene el nodo sur Plutón Saturno voy contigo signo del elemento tierra Capricornio tu señal cósmica para ti signo de Capricornio en tu grandioso horóscopo del 27 de mayo al 2 de junio te sale el arcano de la conciencia y ya que el nodo norte el nodo sur perdón está en tu signo igual que Plutón y Saturno retrogradando ahora tú vas a tener un insight en esta transición de mes entre mayo a junio cuando recibas el sexto mes del año tendrás una respuesta un despertar una iluminación es la carta del Buda del despierto en este instante todo lo verás con claridad y sabrás qué hacer qué decidir cómo moverte y cómo abrirte a nuevas cosas por eso el color que debes vestirte en esta semana es el color azul oscuro para profundizar y conectar tu verdadera esencia los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 15 el 175 y el 925 si quieren ampliar esta consulta mis queridos amigos de Capricornio entren en este enlace maestrosdeldestino.com allí he escogido un grandioso grupo de expertos y ellos están disponibles las 24 horas simplemente con una llamada telefónica desde la intimidad de tu hogar puedes tener la respuesta que tú deseas maestrosdeldestino.com vamos a mirar en la parte del dinero de tu economía aquí yo veo un robo aquí yo veo en estas cartas que te pueden estar ultrajando quitando tú ahorita te tienes que poner juicioso en tu parte financiera ahora es justamente que palas el asteroide se está colocando directo dentro de Libra para ti signo de Capricornio aquí hay algo que no me gusta puede ser un abuso o puede ser alguien en tu casa que te esté hurtando cosas o en tu trabajo o hasta te estén sacando de una cuenta cierto dinero que es completamente tuyo y que tú lo tienes como un ahorro entonces revisa muy bien tus cuentas bancarias las cuentas de empresas si tienes negocio o si eres empleado mira muy bien donde dejas tu billetera o cierto efectivo o tus tarjetas de crédito mira a quién se las das o cómo vas a hacer alguna transacción ya lo sabes en la parte del amor los que están casados o tienen pareja aquí hay algo relacionado con una expareja o con una circunstancia del pasado hay que tener mucho cuidado con la salud de esa persona que está a tu lado porque no la veo bien sea física emocional o hasta mentalmente esta persona requiere urgentemente un tratamiento sea médico o sea terapéutico veo en estas cartas del tarot que en el caso tuyo tú debes mantener ante todo la calma no te me puedes salir de tu centro signo de capricornio solteros y solteras recuérdense hay personas y hay cierta energía recuerda que este año ha sido muy fuerte para ti y que esa energía que a lo mejor ha bajado en tu autoestima en tu autoconfianza pues no es el mejor momento de la conquista es el momento de comenzar a hacer algo que espiritualmente te llene sanes eso de tu pasado que te marcó y solamente desde allí es como podrás conectar el verdadero amor veo que en la salud hay cosas vinculadas especialmente con el colon y cosas vinculadas también con las rodillas pantorrillas y con los pies para que en estos puntos de tu cuerpo te cuides cuidado con el sobrepeso trata de comer sanamente quita frituras hay que elevar tu prana tu chi comiendo cosas saludables y solamente desde esa energía fortalecerás no solamente tu cuerpo sino también tu espíritu ahora voy a conectarme con este signo rebelde visionario del zodiaco signo del elemento aire voy contigo signo de acuario tu señal cósmica para ti acuariano y acuariana en este grandioso horóscopo poderoso del 27 de mayo al 2 de junio te sale el arcano del control y esta es una carta donde llegó el momento de soltar cualquier control a veces tu te sientes como enjaulado como limitado como que todo lo que haces no encuentras realmente el camino porque es como si hubiera un límite como si estuvieras dentro de una cárcel pues ya llegó el momento de romper estos barrotes de romper estas jaulas de romper estos límites y a partir de este sexto mes del año cuando entre la energía de junio verás como todo comienza a disiparse a lo mejor te van a llamar de ese trabajo o vas a tener la reunión o vas a tener eso que tanto habías anhelado porque para esta mitad de año te viene algo importante pero suelta esa energía que lleva dentro de ti por eso el color para ti signo de acuario en estos días es el color verde vístete de este color que te integra te da expansión te da una energía maravillosa los tres números de poder quiero que lo anotes tienes el número 12 el 121 y el 402 para ampliar esta consulta es muy fácil entra en este enlace maestrodeldestino.com allí te está esperando un grandioso grupo de especialistas puedes preguntar lo que quieras que con una llamada telefónica las 24 horas están disponibles puedes tener esas respuestas que tanto deseas maestrodeldestino.com vamos a mirar en tu parte económica yo veo que comienza una etapa de mucho trabajo pero si te digo tienes que saber cobrar muy bien todo lo que estás haciendo porque es como si de una otra forma trabajaran mucho y no te pagaran lo suficiente o lo que realmente tú crees en estas cartas el universo te puede estar colocando en cierta encrucijada hay que comenzar a colocar orden equilibrio para reestructurar muchas cosas que pueden estar pendientes este es un momento de tomar grandes decisiones de tomar una nueva apertura de tomar un nuevo crecimiento y sobre todo de reconocer tu equipo de trabajo porque hay como mucha tirria envidia y como ciertas cosas en donde todos quieren sobresalir mucho cacique pero poco indio sino de acuario este es un momento de evolución y hay algo muy importante de lo que tú estás haciendo que te traerá en un futuro mediano algo importante sobre un nuevo trabajo o algo que te pueden estar llevando para que puedas crear tu propio negocio o empresa veo que en el amor los que están casados o tienen pareja las cartas del amor te salieron bellísimas para esta grandiosa semana signo de acuario yo veo que los que tienen pareja o están casados definitivamente este es un periodo de florecimiento aquí se regenera empiezan a hacer nuevos planes empiezan allí como a planificar algo importante que esto a un futuro inmediato le va a traer enhorabuena una nueva etapa en tu vida veo que solteros y solteras hay algo como clandestino oculto no se lo digan a nadie esto va también a marcar un nuevo comienzo sobre todo en la parte emocional en la salud gracias a Dios lo veo muy bien aspectado debes mantener siempre tus tratamientos si estás tomando algún medicamento de resto lo veo bien pero sobre todo ahora viene un rejuvenecimiento hay algo que te puedes hacer como en la cara o empiezas a hacerte ciertos tratamientos estéticos porque últimamente te me estás como deformando y esto es porque estás comiendo más de la cuenta y tú lo sabes signo de acuario el gran consejo astral que yo te doy para esta maravillosa semana es que es el momento de conectar tu libertad en donde quieres estar a donde quieres ir y con quien quieres estar respóndame estas tres preguntas y verás que allí estará la clave en este 2019 voy ahora con este signo que ante todo es emocional sensible místico signo del elemento agua Pisces tu señal cósmica para ti signo de Pisces en este grandioso horóscopo poderoso del 27 de mayo al 2 de junio te sale el arcano de los amantes y cierras este quinto mes del año para arrancar el mes de junio enamorado enamorado de la vida apasionado apasionado por lo que haces y también conectado con alguna persona que tanto deseas y que por fin se te va a dar simplemente agradece reconoce porque estás con toda la mejor energía vienen cosas nuevas y este sexto mes del año te traerá una apertura y una conexión que ni tú mismo te lo imaginas por eso el color para sentirte empoderado líder con grandes estrategias en este grandioso mes es el color amarillo vístete de este color y verás lo que triunfarás los tres números de poder anótalos tienes el número 01 el número 10 y el 101 para ti signo de Pisces si ustedes quieren ampliar esta consulta es muy fácil deben entrar en este enlace maestrosdeldestino.com allí he escogido un grupo de especialistas maravillosos lo mejor es que están disponibles para ti las 24 horas con una llamada telefónica puedes llamar a cualquier hora que ellos están allí para ti maestrosdeldestino.com voy ahora dentro de la parte de riqueza de prosperidad de todo lo que tiene que ver en asuntos económicos mira tú has pasado por pruebas difíciles aquí tú tienes que cerrar un ciclo o algo bajo una circunstancia que desde finales del año 2018 hasta ahora tú prácticamente debes ya llegar a un acuerdo pagar finiquitar o concluir para que ya esta energía no te siga desgastando más tú haces eso y automáticamente hay una nueva evolución veo cosas maravillosas porque arrancas nuevos proyectos una nueva empresa o hasta un nuevo empleo para aquellos que son empleados en este momento ya que palas el asteroide que se coloca directo dentro de Libra pues te reorganiza tus relaciones tus sociedades tus empleados o donde tú estás trabajando en este instante no dejes que estas energías negativas te estén saboteando o abusando ya llega el momento de colocar un pare y no vayas a tener problemas desde el punto de vista legal trata mira si tienes el dinero paga cuádralo y reorganiza esto signo de Pisces en asuntos del dinero ya viéndolo con conciencia vamos a mirar ahora el amor los que están casados o tienen pareja definitivamente este es un periodo con una evolución un crecimiento y una energía maravillosa este es un momento simplemente de salir de crear y crear nuevas fórmulas con la pareja que tienes porque aquí hay una noticia positiva ustedes prácticamente se van a vincular se van a conectar y van a tener una energía que realmente será maravillosa no tienes por qué tener miedo signo de Pisces ahora el universo te da una nueva evolución veo que los que están solteros o solteras hay algo que viene rápido hay algo que le va a dar en el nombre de Dios una persona un ser donde allí evolucionarás y conectarás el amor de tu vida veo que en la salud definitivamente signo de Pisces lo veo muy bien aspectado gracias Diosito agradece reconoce porque con la carta de las de copas el las de bastos y el mago tienes todas las herramientas para que tu salud esté en tu mejor energía de vida cerrando con el signo de Pisces y el gran consejo astral que yo te doy es que debes amarte debes crecer y sobre todo debes evolucionar porque el que crea el que cree crea y este es un momento de comenzar a tomar nuevas estructuras empezar a mirar un nuevo mundo y de no quedarte solo en tus propios límites y a todo mi guerrero de luz si ustedes quieren tener una consulta conmigo pues les doy este teléfono vía whatsapp pueden escribir allí para que mi equipo te dé todos los alineamientos y vía sky por FaceTime o por videollamada de whatsapp puedes consultarte también conmigo no importa donde estés también pueden comunicarse a este teléfono en México si desean una consulta presencial con su arquitecto de sueños y ya saben que desde mi amor estoy allí para darte luz para guiarte en todo lo que es tu camino de vida entre en mi página nueva mi página web www.alfonsoleon.com te esperan grandes sorpresas también sígueme en mis redes sociales en Twitter en Instagram en Facebook aquí se las dejo para que conecten esa gran fuerza también de los videos de las stories de todo lo que te doy en estas plataformas digitales y sobre todo si tú deseas ganarte una consulta conmigo pero una consulta corta no es que te voy a hacer la consulta como yo la hago con todos mis clientes de hora y media no esta es una consulta rápida de 10 minutos donde te voy a contestar allí 3 preguntas ¿qué debes hacer? primero que todo vas a multiplicar este video en todas las plataformas este horóscopo y cualquier otro de mis videos de mi canal de YouTube AlfonsoLeonTV entonces tú lo debes multiplicar con el hashtag AlfonsoLeon y con el hashtag del nombre del video si son las 21 afirmaciones de prosperidad o sana las heridas del pasado el que sea le colocas el numeral o hashtag lo vas a multiplicar porque este video tiene una flechita allí como en forma curva allí vas a copiar el enlace y lo compartes en tu plataforma de Facebook de Twitter en el Instagram por todas partes hasta en tu Whatsapp tú le vas a tomar capture de pantalla y estas fotografías me las envías en mensaje directo por mi cuenta de Instagram arroba AlfonsoLeon10 estaré allí pendiente porque esta semana daré el ganador en mi Instagram para consultar a esa persona que realmente ha hecho un trabajo en todo este quinto mes del año con todo el amor ya saben para que multipliquen estos videos y agradezco a mis patrocinantes estrella que me hacen tener este canal y que apoyan toda mi misión de vida el primero de ellos es justamente al tallar de la flor y miren que hermosos arreglos sintiendo la energía de la primavera aquí en este estudio también quiero agradecer a MetaFaz que son las pastillas que ayudan como colación proteica y que me mantienen al día en mi cuerpo también a Sorrisi Especialidades si deseas una limpieza hacerte un tratamiento un diseño de sonrisa ellos están allí a tu disposición aquí en Ciudad de México y también al Hotel Marriott que es mi centro de convenciones de mis entrenamientos y conferencias aquí en esta grandiosa ciudad gracias por todo su amor ahora vamos a decir la afirmación coloca las manos con la mía para despedir este grandioso video diciendo yo nombre y apellido me perdono completa y amorosamente yo nombre y apellido me perdono completa y amorosamente yo nombre y apellido me perdono completa y amorosamente porque ahora que cerramos ya el mes de mayo que abrimos la energía de junio debes perdonarte porque tú no terminas perdonando a los demás te terminas perdonando a ti mismo por eso yo te amo te reconozco y te agradezco por ser tu gran maestro de luz quien se despide Alfonso León su arquitecto de sueños te agradezco